Música Música Lindo está el enganchadito para que lo baile Soy Lolo López allá en San Guillermo no más Música Zapateando, zapateando no más Música 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 Solo sé una letra Juanita solamente A Solo sé que ahora Juanita tu mamá no está Solo sé una letra Juanita solamente A Si no entro ahora Juanita más tarde no sé Música Solo sé una letra Juanita solamente I No me mires tanto Juanita y decí que sí Solo sé una letra Juanita solamente O Solo sé que adentro Juanita haremos los dos Música 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 No me gusta hacer alarde soy un paisano formal Música 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 Música